Gracias a nuestros pies, nos podemos desplazar, caminar, correr, entre tantas cosas más. Pero en realidad, ¿les damos la importancia que merecen y los cuidamos? ¿O los olvidamos? Es fundamental recordar que el pie es uno de los órganos más valiosos y complejos que tiene el cuerpo humano. El engranaje y forma de sus 26 huesos es lo que nos da la estabilidad de mantenernos erguidos. Los pies son los primeros en absorber cualquier impacto que provenga del suelo. Son nuestros amortiguadores que transmiten la fuerza de reacción hacia la rodilla y cadera, ayudándose de estas para mantenernos equilibrados. El envejecimiento tiene repercusiones en todo el cuerpo. Y los pies no son una excepción. La piel se adelgaza y pierde flexibilidad. Las almohadillas de grasa que protegen los talones de los impactos se desgastan. El tono muscular disminuye y la mala circulación hace que se sienta más frío en los pies. Muchos de los problemas de espalda, cadera, rodilla o tobillos que podemos padecer vienen generados por un incorrecto cuidado de los pies. La forma de caminar, de correr o el peso que llegan a soportar influyen en gran medida en los problemas que pueden llegar a surgir. Por ello, es necesario comenzar a mejorar los hábitos del cuidado de los pies, ya que con el paso del tiempo se comienzan a presentar problemas que ya no son tan fáciles de tratar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!